Qué bien a la Timar con cada semana. ¿Cómo andan, Doña Claudita? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo pasaron la Navidad? Felices de la vida, apuntando a aquella perecita de polio, aquel pedazo del chancho, dame eso que tiene mucha mayonesa. Imagínense, está acá. Bien, o sea que esta semana, digamos, va a estar feliz. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Si ya fue Navidad, ahora estoy apuntando a la mesa de Año Nuevo. Bueno, pero digamos que le cubre toda la semana lo que comió Navidad, ¿no? Yo soy aquel tipo que está comiendo la empanada y está mirando en la fuente cuál es la próxima que va a agarrar. O sea, mientras como una, miro en la fuente a ver cuál es la próxima elegida. O sea, no disfruto el momento. Sí disfruto, como un chancho, pero ya te miras en la otra, te disfruto todo. Y ya al final quedo todos diciendo, ay, cómo no como más, así no puedo comer tanto. ¿Por qué comí tanto? ¿Por qué comí tanto? Lo planteo. Bueno, niña, me encanta que haya venido, como acostumbre. Muchas gracias. ¿Festejó el niño? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Papá Noel llegó? Llegó, llegó. ¿Le trajo lo que usted pidió? En realidad yo no pedí. Mi hijo se encargó de hacer la carta y pedir para toda la familia. ¿Hizo eso? Tráele esto a papá, mamá. Sí, sí, sí. Es un genio, Seguri. Organizador de chiquito. Sí, sí. Gracias a Dios. Muy bueno. Alguien organiza las cosas. Alguien tiene que organizar. Tenemos un serio, entonces. Bien. Me alegro mucho por eso. Sí, bien. Como diría el clásico, ¿qué le trae por aquí? Bueno, hoy vamos a pensar en los 365 días que vienen. Es una locura. Yo pienso el día de mañana con suerte más del año entero. ¿Qué le pasa a usted? Bueno, a ver. La idea no es adelantarnos al futuro, pero sí pensar que tenemos 365 días en blanco. Ajá. Para poder hacer lo que queramos. Es la única cosa en blanco que tengo. Me alegro mucho. Gracias por eso. Le di algo. Tengo, ahí está, tengo un año de blanco. Bien ahí. Me gustó eso. Un año de blanco, sí. Tenemos una página en blanco, que es lo que generalmente no pensamos. Ajá. Sí, no nos hacemos esa idea. Hay una frase de Paulo Coelho que me gustó mucho, que dice, quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos. Me pareció muy linda esa frase como para arrancar hoy, para pensar en que tenemos esos 365 días en blanco, nuevos, para llenarlos como nosotros deseemos, ¿sí? Muchas veces cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es tu deseo de año nuevo? Lo que decimos es, ay, desearía la paz en el mundo, que se acabe el hambre. Bueno, sí, a ver, ¿y qué vas a hacer vos para que eso se haga? ¿Sí? Pensemos en cosas más realistas. Quiero la paz en el mundo. ¿Por qué no pensamos primero en la paz en nuestro hogar? Que me parece que es un poco más importante hoy por hoy el tema de decir, bueno, a ver, mi propósito de este año es de repente no enojarme tanto o de repente no protestar tanto, tener una visión más positiva de la vida, ser más condescendiente con el prójimo, escuchar más, proponernos cosas más reales, cosas que podamos cumplir y cosas que dependan de nosotros. Que se acabe el hambre en el mundo no depende solo de nosotros. Se tienen que dar un millón de factores. Entonces, bueno, lo que puedo proponerme de repente es decir, una vez por semana iré a algún comedor a llevar algo. Como dije, la paz en el mundo. Bueno, arranco por mi casa. Si en mi casa tengo un ambiente hostil, trato de irme. Bueno, suelo funcionar en algunas ocasiones, como para no seguir una discusión, puedo irme, alejarme un poquito. Pero la idea es, ¿qué puedo hacer yo? Puedo dejar de discutir, dejar de ver todo lo malo, dejar de criticar tanto, que hoy en día lo hacemos y mucho. Opinamos sobre el resto de la gente sin mirarnos, ¿sí? Entonces, pongámonos objetivos propios que podamos cumplir, que dependan exclusivamente de nosotros. De esa manera, también vamos a poder vivir el día a día y no decir, bueno, a ver, para fines del año que viene voy a hacer tal cosa. Y si mejor pienso en qué es lo que voy a hacer la última noche del año, con quién voy a charlar, a quién le voy a decir un gracias, a quién le voy a pedir perdón, a quién le voy a decir te quiero. Tratemos de vivir más el presente. Tenemos 365 días para disfrutar. Disfrutemos los de a uno. No pensemos qué vamos a hacer en junio del año que viene. Total, tenemos todavía un montón de tiempo para analizar, para pensar, ¿sí? La idea es vivir el presente. Podemos imaginar lo que queremos para el futuro, pero siempre teniendo en cuenta el presente, que es lo más valioso que tenemos. Si no lo disfrutamos ahora, no lo vamos a disfrutar en junio del año que viene. Porque ya habrá pasado. Porque ya no va a estar. ¿Sí? Lo único que tenemos hoy es el presente. Entonces, de vuelta, disfrutemos, pongámonos objetivos cortitos, posibles, nuestros, que dependan exclusivamente de nosotros y no del otro. De esa manera vamos a poder cumplirlos y quizás vamos a poder ser un poco más felices. ¿Sí? Todo lo que se propusieron, si lo lograron. Y en base a eso, propónganse los objetivos del nuevo año. Teniendo en cuenta que es una página en blanco y la podemos escribir con los colores que nosotros querramos. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Recuerden que siempre hay opciones, que depende de nosotros estar bien, que nadie va a venir a decirnos, ¡Ay! Tenés que estar bien y esta es la forma. No. Yo quiero estar bien. Y yo encuentro la forma de estar bien. Quizás estando solo, quizás acompañado con, no sé, con mi familia, con mis parientes, con amigos, no nos atemos a un esquema. Ahora, tratemos de ver todo lo que tenemos alrededor disponible. ¿Sí? Ya sea, para las fiestas, por ejemplo, ya no es más obligación pasar todos los años en el mismo lugar, en la misma casa. Hoy por hoy hay opciones de restaurante, donde no hay que cocinar, donde la gente se puede relajar. Entonces, busquemos opciones. ¿Qué es lo que nos va a hacer bien la última noche del año? ¿Con quién queremos pasar? ¿Cómo queremos pasar? ¿Tenemos ganas de juntarnos? ¿No tenemos ganas de juntarnos? Son pequeños detalles que hacen a la felicidad. Entonces, pensemos en esos pequeños detalles, pensemos en disfrutar el día a día, pensemos en que tenemos 365 días para planificar y hacer cosas. 365 días nuevos, sin uso, como dice Mafalda. Entonces, aprovechémoslo de la mejor manera posible. Y pintémoslo del color que más nos guste. ¿Sí? Les deseo que tengan un excelente año nuevo, que pasen una hermosa fiesta, que la disfruten, como les dije, que digan gracias, perdón, te quiero, te amo. ¿Sí? Y que tengan un excelente 2019. Va a ser duro, va a ser difícil, pero búsquenle la vuelta. Mírenle el lado positivo. Tienen salud y tienen tiempo. ¿Sí? Es muy importante que recuerden eso. Gracias por estar siempre del otro lado, gracias acá a todos por acompañarme siempre, por darme este espacio. A vos, Emilio, por acompañarme. Estoy fendido hoy. Me trajo el coelo. Aguante, Paul Diver, me gustaba más. Ay, bueno. Gracias a usted por haber venido, mi hija, que sea un gran año. Igualmente para usted y para todos los chicos acá también. Muchos días, 365. Mucho, ¿no? Planificar, me traigo cuatro, vaya y pase. Vayamos viviendo de a uno, entonces. Eso, comento por estarme bien de acá hasta fin de año. Bueno, de acá al 4, 6 de enero. No, a fin de año. Después vamos renovando el compromiso. Veremos. Si me gustó, por ahí funciona. Si no, no. Claro. Conviría con él, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Ausa pequeña, pórtense bien, que tanto. No cuesta nada, de vez en cuando. Es lindo portarse bien. No cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada.